Homenaje a Platero por su 100 cumpleaños, sexto A, Colegio San Oalabonso de Nieves. Homenaje a Platero. En el bellísimo campo verde, Amapola Roja se encuentra, al fondo casas blancas con flores en sus ventanas, una de ellas la de Juan Ramón y más adelante su ganado, donde se encuentra Platero con sus amigos los gallos. También hay gallinas y borregas y un hermoso jardín donde hay perejilas. Núria Espejo. La primavera. Verde como sus campos, rojo como las Amapolas, se acerca la primavera y se pone muy contenta toda. Platero. Platero trota por su gran descampo repleto de Amapola. Bernabé Padilla. Andalucía. Platero y yo. La pared blanca reluce entre los días. Platero rebunda mientras que Juan Ramón tiene alegría. Andalucía coge fuerza porque Platero da alegría. Las Amapolas ocupan la pradera donde Juan Ramón pasa el día. El rojo de mi corazón reluce en tu corazón. Las flores están atraídas por la fiel acogida que les da alegría. El mar, con pasión, les reluce su brisor. ¡Oh, mar! ¡Qué luna de esa fuerza se produce en tu corazón! Tomás, Cáceres. La naturaleza. Platero nació con un gran corazón. Él miraba las flores de colores y olía sus olores. Las flores blancas como las estampas. El color azul como el inmenso mar. Las Amapolas rojas, llenas de amor, le recordaban su corazón. Andalucía, Andalucía, cuánto me encantaría beber de tu bahía. Ana Fernández. Andalucía, Andalucía, de mi corazón. El color verde me llama la atención porque es el color de Andalucía que sale de mi corazón. Platero me ayuda a buscar la paz. Rodeado de animales estoy y voy a disfrutar hoy. La ratita con su lazo me hace caer de brazos. El ratón con su corazón me hace llorar como un melón. El bullito con su ojito me tiene asustadito. Por la mañana lo veo dormido. Por la tarde está despierto y me gusta su olor. Cuando lo voy a tocar, sale en dirección a la pradera. Cuando voy para allá, se pone a luchar. Lo quiero acariciar y no se dejan tocar. Adrián Escobar. La vida. Cuando Platero miraba al cielo, veía azul, blanco, gris. Cuando Platero miraba a su alrededor, veía blanco, verde, rojo de pasión. Cuando Platero miraba al mar, veía las olas moviéndose en paz. Cuando Platero miraba a una amapola, veía fuerza y amor. Pero cuando Platero miraba a Juan Ramón, veía alegría, tranquilidad y fuerza de corazón. María del Mar Rodríguez. La vida con colores. La historia de mi vida os la quiero contar. Mi vida fue de plata. Corazón, corazón de plata. Mi vida fue de flores, como los olores de colores. Corazón, de corazón. Mi vida fue de rojo, como la sangre. Corazón, corazón de sangre. Mi vida fue de amor, como bonito corazón. Corazón, corazón de amor. Y sobre un bonito final, verde como el pinar. Corazón, corazón, verde como el pinar. Natalia conmigo. Los campos de Andalucía. Los campos de Andalucía. Son altos, bajos y tienen un verde esparpajo. Sus flores son bonitas, son rojas, blancas y amarillas. En Andalucía vivía un poeta. Era amable y pasaba la tarde en los valles. Iba con Platero, un burro con salero, que le gustaba oler el romero. Contemplaba en las flores y sus bonitos colores. Joaquín Silvetro. Platero, Platero, Platerito, muy bonito. Platero, Platerito, muy bonito. Como el blanco reflejante de las casas en primavera. En primavera florece el trigal y con él las amapolas también. El azul deslumbrante del cielo. El cielo grande como la pradera. Y en la pradera había una hermosa enredadera. Guado virado. Colores de primavera. Verde como la hierba. Amarillo como el sol. Azul como el cielo y el rojo de mi corazón. Platero, Platerito, eres mi burrito. Eres muy bueno cuando sales al campito. Álvaro Gálvez. Platero y Juan Ramón. Qué verde está el campo y qué amarillo el sol. Siempre tendiendo en el campo el lindo Platero y el sonriente Juan Ramón. Siempre juntos y rodeados de unas lindas amapolas rojas. Con una sonrisa que les llega al corazón. Verde campo y amarillo el sol. Cuidas siempre a Platero como lo cuido yo. María González. El establo de Platero. El establo fue de blanca plata. Y de plata fue su pata. Él siempre con su alegría. Al campo siempre salía. Con simpatía y alegría. Bonito, bonito campo. Y Juan Ramón, mientras estable. Lucía Po. Los colores de la naturaleza. Verde como la hierba. Azul como el mar. Rojo como la sangre. La pasión. Todos los animales corriendo. Por el campo como niños enfureciendo. Andalucía. Bonita comunidad. Preciosas casas blancas como toda la humanidad. Pablo Castaño. Platerillo el burrillo. El burrillo plateadillo era un libro de Juan Ramón Jiménez llamado Platerillo. Platerillo era un burrillo que le gustaba correr por el campillo mientras olía a florecillas sembradas en las macetillas. Y era plateadillo porque le daba el solecillo mientras le daba el ventecito y por eso era plateadito. Platerillo corría detrás de la mariposilla y por eso le hacía cosquillillas. Manuel Fernández. El corazón de Platero. Verde como la naturaleza. Amarillo como el sol. Azul como el mar. Rojo como mi amor. Blanco como mi corazón. Cuando veía a Juan Ramón brillaba mi corazón. Platero tenía mucha alegría. Solo en ver una amapola sentía fuerza y alegría. Por ver el blanco pasión lloraba sus ojos con lágrimas de frescor. Alberto Gata. Blanca naturaleza y Andalucía. Juan Ramón salía y Platero con alegría. Cuando salía Platero la planta florecía. Platero lo esperaba con paciencia. Venía una mariposa. Esperando que Platero salía, salía a pasear con calma y alegría. Y Andalucía en camino venía. Julia Rodríguez. Platero en Andalucía. En un establo de Andalucía vivía una alegría. Se llamaba Platero y siempre con su simpatía. Sus amigas las amapolas siempre lo decían. Vaya burrito más bueno. Y Juan Ramón sonreía. Jesús Cáceres. Animales de la naturaleza. Los animales de la naturaleza rodeados de amapolas. Las paredes blancas rodeadas del verde Andalucía. Platero miraba a Juan Ramón diciendo que bonito es el color rojo. Rojo de pasión. Amapola. Ana Flora. Platero. Platero y la naturaleza. Platero, Platero. Mira. Mira qué hermosa está la naturaleza. Mira qué pasión. Qué pasión transmite la amapola. Los pájaros. Los pájaros. Las flores. Qué hermosas sin dolor. Los pájaros cantan y los árboles cantan. Mira qué caza. Aparenta luminosidad. Platero. Platero. Mira. Mira la naturaleza. Los burritos rebusman. Los pájaros cantan. Las cabras pastan. Y las personas no las matan. Mira. Mira qué hermosa Andalucía. hermosa, hermosa y llena de alegría. Raúl Ferefero. Platero. El burrito Platero. Qué nombre más bello. Ese burrito tan bonito. El burrito Platero. El mejor burrito del mundo entero. Abraham Aldón. El pensamiento de Juan Ramón. Verde campo con bonitas amapolas. Qué bello todo. Qué rojo todo. Las casas blancas. Qué bonitas. El mar azul. Qué bonito. Todo bonito. Pero cuando estaba Platero, sentía fuerza, amor y una alegría más grande que el corazón. Marta Ramírez. La fruta. La fruta. La fruta. Es que husband Ramírez. La fruta. La fruta. ¡Suscríbete al canal!